Aleluya, 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 como me hace cantar Aleluya, 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 como me hace cantar Aleluya, 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 como me hace cantar Aleluya, 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 como me hace cantar Tu amor es asombroso, de mí nunca cambia Tu amor es la roca, sobre ella estoy Tu amor es un misterio, de como me levanta Cuando me rodea, me sostiene Dios Tu amor es asombroso, de mí nunca cambia Tu amor es la roca, sobre ella estoy Tu amor es un misterio, de como me levanta Cuando me rodea, me sostiene Dios Aleluya, 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 como me hace cantar Aleluya, 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 como me hace cantar Tu amor es asombroso, de mí nunca cambia Tu amor es la roca, sobre ella estoy Tu amor es un misterio, de como me levanta Cuando me rodea, me sostiene Dios Tu amor es asombroso, de mí nunca cambia Tu amor es la roca, sobre ella estoy Tu amor es un misterio, de cómo me levanta Cuando me rodea, me sostiene Dios Aleluya, aleluya, aleluya Tu amor me hace cantar 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 Tu amor es asombroso, de mí nunca cambia Tu amor es la roca, sobre ella estoy Tu amor es un misterio, de cómo me levanta Cuando me rodea, me sostiene Dios Tu amor es asombroso, de mí nunca cambia Tu amor es la roca, sobre ella estoy Tu amor es un misterio, de cómo me levanta Cuando me rodea, me sostiene Dios Aleluya, aleluya, aleluya Tu amor me hace cantar Aleluya, aleluya, aleluya Tu amor me hace cantar Aleluya, aleluya, aleluya Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Siempre en victoria, tu me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Siempre en victoria, tu me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Siempre en victoria, tu me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Siempre en victoria, tu me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Siempre en victoria tú me llevarás